No como de los, yo les voy a decir, les voy a contar y los voy a invitar a todos para adelante. Gracias por estar aquí, Mascotas en mi Vida es una iniciativa de nuestra amiga Catherine Olivos y por eso nosotros queremos tenerla aquí, para la adopción de los perritos. Hay un desfile el día 9 de octubre que nos va a contar justamente Catherine en qué consiste esta iniciativa para adoptar nuestros cachorrines y meterlos e involucrarlos en nuestra vida. Le damos tremendo aplauso a la Catherine. Hola, gracias Donela. Hola, la novia, la novia. Hola Marco. Cathy, tú eres una novia. Ay, lamentablemente, es que hacerlas de todo. Pero cuéntanos sobre esto de que tú eres la novia, ¿de qué se trata? Mira, aquí nos presento el proyecto. ¿Ya? Mascotas en mi Boda. Mascotas en mi Boda. Ya, Mascotas en mi Boda, ya. ¿Y qué significa Mascotas en mi Boda? Mascotas en mi Boda significa que en este caso nosotros como matrimonio somos muy animalistas, ¿ya? Oye, en ese sentido, ¿cuál es la idea? De nosotros como matrimonio es incluir a todas las mascotas dentro de cualquier evento social. Porque nosotros en nuestro país, lamentablemente, estamos muy atrasados comparados con países de Latinoamérica. En los restaurantes involucrados en nuestras vidas. Y para eso tenemos, Catherine, un desfile. Estás maluco. Ah, solo está maluco, pero pareció maluco. Pareció maluco. Martina, Martina, Martina. ¿Cómo estás? Martina es cuando en otras familias con matrimonio, ella la reconstruye. Oye, ¿ella es la novia o el novio? No entiendo. ¿Qué? Martina. ¿Era es Martina la novia? Junto con maluco. Ah, obvio, obvio, obvio. Ella también es una parrita que nosotros como matrimonio recogimos. Ella llegó llena de carrapadas, tipo, nosotros somos muy animalistas con matrimonio. Y la idea, ¿cuál es la sorpresa de mascota de mi boda? Que esa idea, en nuestro matrimonio va a haber una oscumbra roja. ¿Ya? De la par con muchos rostros de televisión que se han apoyado en nuestro evento social. Donde las mascotas que necesito, que están mostrando en los videos, se pueden mandar que son mascotas de dos fundaciones que están avalando que la fundación Suyay, y la fundación Rescate Animal Talca. Katy, déjame, a ver, una pregunta. Porque la idea es que estas mascotas que van a desfilar por la alfombra roja, después uno las puede adoptar. ¿Dónde te pueden escribir, por ejemplo, yo quiero la mascota que entró con la jueza? Exactamente. También uno abortó, y la jueza con Bernardo. Ya, la jueza con Bernardo, ellos van a entrar con una mascota. Y yo, por ejemplo, estoy viendo esa imagen y quiero adoptar ese perrito. En todas nuestras redes sociales, vía Twitter, vía fanpage, Twitter. Facebook, Mascotas en mi boda, en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Todos los Mascotas en mi boda. Ya, para que sepan, vamos a subir los videos de todos los perritos. La idea es que esos perritos van a ir vestidos de gala, de la mano, por ejemplo, con Marco Ferri. Esa es la idea. Oye, hay rostro de televisión. Entonces, ¿a qué tenemos aquí para que nos dé aquí estas modelos que vienen hoy día? Bueno, estas, lamentablemente, como los perritos, que en el fondo va a ser sorpresa, lamentablemente eso es para el evento. Estas perritas son mis familias. ¿Cómo se llaman? Ah, son tuyas. Con mis hijitas. Mira, mira, mira. Mira lo que dice. Ah, es que se entrezcan. Él, él, les presento a mí, que él es macho, él también. Oye, oye, oye. Mira, mira, se pasea. Sí, le puse la baleta en los canales. Se pasea solo, mira. Sí. Se pasea con la correa en la boca solo, mira. Todo profesional. Mira, todo el perrito. Todo el perrito. Sí, no es el perrito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿qué tal? Publicitándose por todos nuestros canales y redes sociales, van a entrar a la ceremonia. Perfecto. Porque el diácono, que también nosotros nos va a cazar, es animalista. En resumen, el día 9 de octubre. 9 de octubre va a haber una fombra roja con medios de prensa, ya nos han confirmado, de Latinoamérica también, y todo de nuestro país. ¿Y el concepto de Brasil? Absolutamente. Perfecto. Donde Maluco también va a hacer rostro, donde va a pasar por la fombra roja, con uno de esos perritos que nosotros vamos a publicitar por todas nuestras redes sociales, en Mascotas en mi boda. Mascotas en mi boda, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, y también en Twitter. Le vamos a dar tremendo aplauso a Caterina, a Maluco. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y vamos a estar comunicándole, por favor, pase por ahí. ¡Qué buena moda! Vamos ya. Maluco completamente de nuevo. ¡Muy bien, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, vamos, 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 gracias por venir! ¡Igualmente!